ahora estos conceptos de meditación y mindfulness vamos a explicarlos la meditación es una herramienta para poder entrenar la mente y no dejar que se distraiga con los pensamientos, las emociones o sensaciones que surgen en el momento y así poder permitirte llegar a un estado superior de conciencia lo mismo, la meditación, que podría ser una meditación vipassana pues son tradiciones que se remontan a antiguas civilizaciones cinco mil años antes de Cristo tiene la yoga y el ayurveda por ejemplo y todos estos caminos que son en idiomas muertos como el sánscrito el mindfulness lo toma y lo empieza a estudiar mindfulness es la atención enfocada y sin crítica hacia lo que sucede en el momento presente entonces tanto meditación como mindfulness es lo mismo nada más que nosotros en este continente ya lo adaptamos y las palabras en sánscrito las cambiamos y como lo empezamos a estudiar más sacamos diferentes términos muy importantes por ejemplo el piloto automático el piloto automático es un estado cognitivo en el que podemos hacer las cosas muy complejas pero no nos damos cuenta de que las estamos haciendo les ha pasado que estamos manejando en el coche y te viene un pensamiento o más bien ni siquiera te viene ningún pensamiento pero estás en automático que de repente llegas y te quedas bueno pues qué bueno que llegué porque no me acuerdo ni cómo le hice o que tenemos cosas tan automáticas como lavar los platos que ni siquiera sabemos que estamos sintiendo, pensando y lo estamos haciendo ahora este piloto automático que la mayoría de las personas hacemos va a afectar nuestra felicidad porque va a haber una desconexión con el momento presente no hay una conciencia de lo que sucede ahorita entonces nos va a ayudar a tener malos hábitos y no vamos a trascender las experiencias entonces esto del piloto automático en cuanto nos cachemos pues es tomar conciencia de él y querer cambiarlo por eso es muy importante que todas las técnicas yoga, pintar mandalas pues realmente sean rituales que hagamos bien conscientes porque esa es nuestra forma de practicarlo para poder llevarlo a la vida fuera del tapete fuera de las clases otro término de mindfulness que nos trae es la mente de mono o pensamiento errante es la mente que salta sin control de pensamiento a pensamiento eso es la mente de mono tu mente que te lleva de un lado a otro como si fuera un mono que salta de rama en rama y lo mismo podemos regresar al coche y estamos manejando y te saltan pensamientos de híjole se me olvidó ay bueno pero ahorita que llegue ay se me había olvidado le tengo que marcar a ver si ahorita que encuentres y vamos ni disfrutando la experiencia ni sabiendo que pasa afuera y nada más atacándonos con cosas que sabemos que no podemos resolver en ese momento y eso fuera de ser que podría confundirse con que somos productivos porque nuestra mente es dispersa pues es todo lo contrario el peligro con dejar libre a este pensamiento errante o mente de mono y no controlar este tipo de pensamientos es nuestra capacidad de controlar voluntariamente la tensión que se debilita entonces realmente lo que estamos debilitando es nuestro poder de concentración y eso pues tiene consecuencias para la salud en años posteriores y nos seguimos acostumbrando y no rompiendo estos elementos que no son positivos y son negativos así que cada vez que nuevos pensamientos surgen te arrastran con ellos con toda la tensión debilitando la dirección y el enfoque de nuestra propia vida esta mente de mono brinca a pensamientos negativos más que a los pensamientos positivos por lo tanto también va a afectar nuestra calidad de vida ahora beneficios de la práctica de meditación y mindfulness salud física cardíaca reducción de niveles de cortisol y adrenalina por estrés también nos va a ayudar a la reducción de la tensión arterial se usa en terapias para pérdidas cognitivas con Alzheimer mejora capacidades de planificación, solución de problemas y regulación emocional y alarga la vida entonces qué mejor que tener toda la información para realmente meternos a la práctica de pintar mandalas ¿no? ahora la propuesta en este taller es que hagamos de pintar un mandala que sea toda una experiencia, que sea un ritual primero vamos a definir una rutina un horario mínimo que sean por 20 minutos debe ser en un lugar que sabemos que vamos a estar tranquilos y cómodos previniendo cualquier queja y sobre todo enfocados a que tenemos que empezar a concentrarnos y aumentar nuestra capacidad de concentración, de relajación y de meditación si vives con más personas es importante avisarles cuál va a ser este horario ambiente obviamente, podemos ambientarnos de muchas formas pero el punto principal es que estemos tranquilos sin tantos distractores porque a la mente lo que le gusta es distraerse y ese es el pensamiento errante que va de un lado a otro chín, pero se me olvidó híjole, pero la otra cosa a ver el sacapuntas no, seguro seguro voy a sentarme y me va a fallar algo entonces desde ahí ya nos empezamos a cargar y es justo romper con esto entonces cuidemos que nuestro ambiente sea una música tranquila nada fuerte de preferencia que esté muy baja que sean cuencos tibetanos música de meditación y muy bajo a muy bajo volumen podemos empezar como recomienda Ayurveda en darnos un masaje en manos con aceites naturales o esenciales para empezar a tomar atención de que estamos presentes aquí y ahora frotar las manos y cuando nos sintamos como que estamos pensando en una cosa y la otra es ok te aterrizas agarras cierras los ojos si puedes un momento o ves tus manos o puedes ver la palma de tus manos muchas veces decimos te conozco como la palma de mi mano y realmente cuando o sea realmente conocemos la palma de nuestras manos entonces podemos empezar a conocernos otra vez y vernos las palmas de nuestras manos para aterrizarnos en un momento presente aquí y ahora cancelando pensamientos que vengan de uno a otro así este es mi momento de concentración y tengo que estimular mi concentración por mi salud física y mental podemos tomar un té de manzanilla o bien podemos hacernos una leche dorada o bien podemos tomarnos una copita de vino no pasa nada el punto el punto es estar tranquilos ahora los mandalas pues son los mandalas los colores los sacapuntas algún borrador si tú quieres pero realmente borrador no me quiero meter con eso más bien que se quede lo más simple y va a ser mandala y colores una técnica muy importante va a ser así como en las clases de yoga enfocarnos en la respiración y empezamos a inhalar en un tiempo y contar que sea el mismo tiempo de exhalación esto nos va a permitir empezar a alejar esos pensamientos y calmar nuestra respiración tratar de estar más presentes para que tengamos una mejor práctica como en yoga y para todo es muy bueno tener una intención un zankalpa o bien algún decreto así voy a empezar a pintar mandalas porque quiero trabajar la aceptación porque esta situación no la puedo contener y es hacer de los dibujos los colores que utilicemos las elecciones que pongamos esta intención que seamos capaces de poner en imágenes nuestros pensamientos esa línea de esto es lo que pienso y lo estoy transmitiendo en este dibujo va a ser lo que más nos ayude a ir más allá de pintar mandalas y también empezar a trabajar emociones